¿Qué pasa buena gente? A la buena gente nada más, a los demás que les den. Esta vez lo voy a contar rapidito, a ti te lo voy a contar rapidito. Mientras me fumo un cigarrino, venga. A ver qué tal se escucha el sonido y demás. Una alegría, una oportunidad. Vengo de mis cosas, saco la perrina, cojo el correo. Me encuentro un pafleto precioso. Piscina, en primera línea de playa, un apartamento. Gran oportunidad, solo hasta 31 de julio, hay que espabilar. Encima con prisa. Apartamento, dos dormitorios con dos baños. Coño, ya que es tan chiquiño, no, un baño nada más. ¿Para qué quieres dos baños? Para que cuando vayas a la parienta, tu prima, tu hermana y eso, por lo menos tengo un cuarto baño allí que no te den la vara. Que no te pongan aquellos los muchachos perdidos. Lo mejor. 102.000 euros. No miento, ¿eh? Y la canela. Marina, Gol, Resort, Playa Beach, Pompadel, piscina. La comunidad no va a drango. 102.000 euros. Un chocho. Yo lo compraba ya. Si hace dos años pedían 300.000, a 102.000, con letra pequeña, que es el IVA, que claro, se tienen que llevar. Un toro y compañía tienen que arrasar. Su pellizco menos el IVA. Y los datos de escruturación, que el de la escritura, el notario, el abogado del banco y todas las regalas esas tienen que... Llevarse los suyos, tienen que echar de comer y llevarse unos ganas. Bueno, se entiende. No se lleva ahora que valen 100.000 pavos, que antes lo vendían a 225.000. O a 200.000, dos cuartos de baño, dos habitaciones, primera línea de playa, en Isla Canela, de Huelva, que es de los mejor ritos de España. Siete kilómetros de playa, con campos de gol, puertos deportivos, pistas de tenis, centro comercial... Lo tiene todo. No sé qué coño que hago que no me voy a vivir para allí de continuo. Me apetece, porque está cerca de casa. La gente de Huelva son salados, está también al personal, hay buen pescadito. Son unas playas que ya quisieran llevar. En Huelva tenemos un imperio. Bueno, ya lo saben, ya lo saben. Eso está lleno de alemanes, de franceses, de tíos retirados, que sí que... Eso sí que ven. 102.000 euros, me compro tres. Con la pensión, con la pensión. Y nosotros casi no tenemos pensión. Bueno, que me olvido del apartamento este año de la playa. Pues este año las vacaciones van a ser, nos iremos a la costa, a la costa de mi suegro, ahí al pueblo. Se te pasan los calores y, bueno, pues te enteras un poco de lo que pasa en el pueblo. No siempre la origen de la ciudad, el chilao y la movida. Los chicos se lo pasan bien. Bueno, que este año de apartamento nada. Ni en blanco ni en negro. Se me olvidaba que tú vienes a robar el cigarro. Te pasa a ti que no está enganchado, que está tonto el puto veneno este. ¿Sabes lo que te digo? Ni jodía la gana que tengo de apartamento en Huelva. Porque antes se compraban para alquilarlos, para sobrebarolarlos, para sacarse una pasta, los listos. Y yo lo quiero pues para ir a bañarme con los muchachos. Que luego es una jodía lata. Porque viene mi hermana, que mi madre, que se lo... Vienen los vecinos allí, que ellos llenos de perros. Que, que, que... Y págale el IBI, y págale el impuesto no sé cuánto. Y la comunidad, y el de la piscina, y el de la escuela del pádel, y el tío de los jardines. Vamos. La ruina. Y encima pagando 25 años. Qué complicación. No, si luego tengo, tengo un apartamento en la playa. Se lo cuento a los colegas. He comprado un apartamento en la playa. El padre... Mi niño. Tengo un apartamento cojonudo. Dos habitaciones con dos baños. Qué ruina. Coño. Y además no tengo nada. Es casi todo el banco. Lo que tengo es una losa encima que... Que... Diré en la... Puta hora que compré yo el apartamento. Así es que... Lo buscaré en un buscador, a ver y tal. Si yo quisiera un apartamento en la playa, necesitaría un ingeniero financiero. O es que no, yo soy el tonto que va, que lo compra para los niños con los cacharros, la playa y para tener una casita en la playa. Que siempre hay ilusión. Con su piscinita, su movida. Pero... Ni a exporle el aire acondicionado. Que si te comen los mosquitos. Que si los niños no quieren ir. Ni... No. Se lo venden a un alemán. O si no, a un españolito. Dice que el apartamento en Huelva es muy bonito. Pero... A otro... Perro con ese hueso. Aquí no cuela. A Benito no le venden apartamento. ¿Por qué no? Venga. Le va a acabar el cigarrito. Cuidarse. Nada más que a la buena gente. A los demás que le den. A los demás que le den.